Nuestra manera, el camallete Vamos al barbecho de Bordelio. Vamos al barbecho de Bordelio. Vamos al barbecho. Vamos al barbecho de Bordelio. Vamos al barbecho. Vamos al barbecho de Bordelio. Vamos al barbecho. Vamos al barbecho. Vamos al barbecho. Vamos al barbecho de Bordelio. Vamos al barbecho de Bordelio. Vamos al barbecho. 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 unionvar y ahorita le unaere. bijayabas es morir con muñeñez. Abrele ¿Aquí tienes un lato? Tiene dos, pero el otro se fue para el rancho ¿Hoy tiene agua? ¿Hoy le echa la de la pina? Haz nomás Bonito, bonito está aquí En el rancho, en el caballete, bien verde Se me olvidó la resortera Para las palomas Hijo de la La regué ¿Eh? Es nomás ¿Eh? Chulada Me acuerdo que hace mucho tiempo No quedaba ni una paloma viva La regué, no traje la resortera No, no, no Está bien verde, bien suave Está bien bonito Bueno Nos vemos al ratito Un gusto saludarlos No olviden, no se olviden de su rancho Camaradas, vénganse por acá Una vez al año Que sea fin de semana ¡Vamos! 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 Gracias.